Muy buenos días, el día de hoy pues expresar un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, a nuestra comunidad de la familia fronterista. Hoy quiero pues expresar, dar a conocer dos situaciones presentadas el día viernes 19 de julio con dos de nuestras estudiantes para que tengamos mucho cuidado. El primer caso pues es de una estudiante que salió a las 10 y 20 del colegio y cuando iba frente al ancianato pues la voltó un señor en una bicicleta, le bajó, le tomó la mano y continuó, la niña continuó su camino y pues más adelante otro evento con la misma niña, un señor pues le tomó desde un carro una foto, la niña pues llegó a la casa y le contó lo sucedido a la mamá. El segundo caso pues es de una niña también en horas de la tarde, salió del colegio en dirección de los paticos y llegando a la esquina, es más delicado el caso, paró una moto al lado de ella y le dijo que se subiera y que si no la mataba. Coincidencialmente pues iba una señora que le preguntó que qué pasaba, el señor le dijo que era el tío, la niña negó eso, que no lo conocía, la señora lo amenazó con denunciarlo a la policía, el señor pues llevaba un pasamontañas, fue irreconocible, una moto GN negra. Entonces es una voz de alerta para todos los estudiantes del municipio para que tengamos cuidado, por eso voy a dar a conocer algunas recomendaciones para que tengamos cuidado con personas desconocidas. Entonces esta recomendación es tanto para niñas, niñas, jóvenes y adolescentes y padres de familia pues también aconsejar a los estudiantes que tengamos cuidado en el caso de que una persona desconocida la aborden, lo primero que debemos hacer es gritar, llamar a la atención, pedir ayuda para que alguien que esté cerca la pueda auxiliar. Es importante como segunda recomendación acudir a un lugar seguro donde haya otro tipo de personas que nos puedan acompañar, puede ser un colegio, bueno una tienda, alguien que nos pueda socorrer donde haya bastantes personas. evitar conversaciones con personas que no se conocen, especialmente en el caso de los niños cuando les ofrecen algo o algo con la cosa pues es mejor no recibir y siempre contar en la casa y nuevamente pedir ayuda. Es muy importante buscar nuestras personas adultas, confiables, nuestros papás, nuestros profesores, nuestra familia, nuestros amigos. Es importante porque permite dar a conocer la situación y también tenemos quienes tienen celular la posibilidad de llamar inmediatamente a un familiar para contar lo sucedido y nos sobra por demás recordarles no salir solos a la calle, utilizar vías concurridas, avisar al padre de familia con quien va. Todas estas recomendaciones por favor tenerlas en cuenta ya que queremos continuar con la seguridad y a toda la comunidad cualquier situación sospechosa en este caso por ejemplo del señor en la moto con un pasamontañas pues tener mucho cuidado verificar quién es y de pronto verificar qué vehículo se desplaza y hacer los informes necesarios a las autoridades en caso de que se consideren necesarias.